Hola mi gente, yo te voy a grabar jugando Fire Vamos a... Cambiarnos de ropa ¿Esto? Oh no, no tengo la ropa suficiente Eh... Pantalón Vamos A Jugar Vamos a jugar FIFYER Vámonos A jugar partida con nuestros compañeros Eh... Se me conectó una niña Es mi compañera Iniciar partida compañera Saluda que estoy grabando en Free Fire Soy un youtuber ya Saluda Iniciar Dale a cancelar compañera Saluda 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 a Free Fire Iniciar Saluda a su Saluda Saluda a su Salud Saludo a su ¡Oh, me dieron! ¡Oh, me dieron! ¡Me dieron esto! ¡El ninja, el ninja! ¡Gracias muy ninja! ¡Ahora muérete! ¡Se ha escapado, he escapado! ¡Ahora te voy a matar! ¡Oh no! ¡Me acaba de lanzar muy rápido! ¡Voy a caer acá! ¡Oh no! ¡Oh no! Creo que cae por aquí, escucha gente Acaba de ver dos Yo creo que me voy a matar, pero ¡No! 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 ¡No me mates! ¡Soy muy joven para morir! ¡No me mates! ¡No! ¡Ha muerto! Por eso quiero que mi compañera gane para que no me bajen ¡No! ¿Por qué te ha tocado lo peor? ¡Ay, pero tú compañero! ¡Tú sí puedes salvarnos! ¿Sí, qué? Eso, solicitud enviada No quiero que me bajen ¡Atra vez tuyo! ¡Alguien atrás tuyo! ¡Sigue! 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 ¡Quiero! ¡Quiero! ¡Que me bajen! ¡Du! ¡Sigue! ¡ieltras! ¡Usted! ¡Tú apenas salen! ¡Na unorte! ¡Hasta no additional! ¡Me descaro! ¡ içeris 12! ¡No viajer en capital! ¡Hasta! ¡Pare". Entonces, me tendré que salir porque el video se va a acabar. Vamos, adiós, chicos. Hasta el video de hoy, me despido afuera. ¿Ya? ¿En serio? ¿Otra solicitud? ¿Otra partida? Sí. Saluda, que sigue grabando. Saluda. Bueno, adiós. Seguimos con la segunda parte.